Salir del país mentalmente. Cuando escuché esta frase, le mando un saludo a Gastón Levar, me voló la cabeza. Primero no la entendí, pero luego me puse a pensar, ¿qué dice este chabón? Y sí, tiene mucho sentido. Hablemos al respecto. En mi caso, pasé la mayor parte de mi vida en un pueblo, Gobernador Costa, desde que tuve la posibilidad, bueno, empecé a viajar y demás, un poco, más que nada, por la zona y por Argentina. Creo que el viaje más grande que tuve hasta el momento y que me cambió mucho, en muchos sentidos, fue ir a vivir a Buenos Aires en el 2020. Pero bueno, en cierta forma siempre estuve condicionado o muy cercano a mi entorno, básicamente. Y no me proyecté mucho más allá, porque creo que la mayoría estamos condicionados de esa forma o estamos, tal vez, inconscientemente adoptamos ese pensamiento, ¿no? Somos en Argentina, vamos a estudiar en Argentina, vivir en Argentina, trabajar en Argentina, ganar en pesos argentinos, ahorrar en pesos argentinos y comprar cosas en Argentina. Pero con esto de la digitalización del mundo, prácticamente, se han abierto muchas posibilidades. Y ojo, salir de Argentina mentalmente no es algo, creo, nuevo. Sí es algo de lo cual todavía estamos tomando conciencia y tomando dimensión ahora. Pero es algo que muchas personas ya vienen haciendo hace mucho tiempo. Te explico qué significa para mí salir de Argentina mentalmente y qué es lo que estoy haciendo al respecto y, bueno, cómo tal vez vos podés beneficiarte o empezar a hacerlo y tal vez algo de esto te resulta. Básicamente, desde que decido emigrar a otro país, bueno, sí, lo decidí y ahora hay todo un proceso de por medio hasta que me bajo en un aeropuerto de otra bandera. No es fácil. Pero, bueno, pueden ser un par de meses, un par de años. ¿Qué hago mientras tanto? Mientras tanto, salgo del país mentalmente. ¿Qué estoy haciendo yo al respecto? Bueno, por ejemplo, comencé a estudiar justamente cuáles son mis posibilidades de salir de Argentina físicamente. Cuáles son mis posibilidades de emigrar y de ir a estudiar, trabajar, vivir, emprender, hacer negocios en otro país. En segundo lugar, también comencé a utilizar sistemas de pago descentralizados. Desde hace ya, bueno, varios años, incluso desde antes que decidí irme. Bueno, por ahí, no importa. Pero comencé a utilizar exchange, blockchain y un montón de cuestiones de fintechs, de pago descentralizadas que la mayoría o muchas no están reguladas por el gobierno, no de la misma manera, o son de alcance prácticamente mundial. Y eso tiene muchas ventajas. También tiene sus cuestiones que por ahí podremos hablar, pero tiene muchas ventajas. Comencé a invertir en activos como criptomonedas, Bitcoin, Ethereum y otras más que me permiten mover mi capital, mi dinero de un lugar al otro sin importar las fronteras geográficas. Lo cual está muy bueno. También comencé, que bueno, esto en realidad es un clásico, dolarizar mis ahorros. No es por ahí algo muy nuevo, pero sí, ahorrar en dólares. No tanto en dólar físico, sino tengo invertido y demás, pero... ¿Por qué? Porque bueno, esto no necesita explicación. Si sos de Argentina, sabés que tus pesos se devalúan todos los días. Entonces, ahorrar en pesos es inviable y no tiene sentido. Entonces, ahorrar en dólar. Y ahí, bueno, paréntesis, podemos ahorrar en dólar físico, justamente en dólar, ya sea en dólar billete o tener dólar en una cuenta bancaria, o podemos utilizar stablecoin, es decir, criptomonedas que tengan paridad con el dólar. Ojo con eso, pero es otra opción que también hago. Bueno, acá la cuestión es diversificar. También comencé a ver cómo puedo expandir mis negocios o cómo puedo hacer que mis actividades económicas, tal vez no todas, pero la mayoría o la que representan la mayor cantidad de mis ingresos, bueno, cómo puedo realizarlas a través de internet desde cualquier parte del mundo, tanto para clientes de Argentina como para clientes de cualquier parte del mundo. Trabajo freelance, trabajo remoto, como le quiéramos llamar. Es un mundo de posibilidades y no da para hablar todo en un video de 5 minutos, pero es otra alternativa. Y ojo, todo esto que te vengo comentando cualquiera lo puede hacer y te recomiendo que lo hagas, o que te pongas a... por lo menos que te despierte la curiosidad. ¿Qué más comencé a hacer? Bueno, esto de comenzar a buscar clientes en diferentes partes del país, perdón, diferentes partes del mundo, del país sí, pero también del mundo, y sobre todo diversificar las monedas de mis ingresos. Bueno, prácticamente comenzar a ganar un poco más en dólares. Esto sí tiene bastante que ver con habilidades digitales, programación, desarrollo web, diseño gráfico, creación de contenido, marketing digital y muchas otras habilidades del sector de tecnología que se pueden realizar de forma remota, pero también podés laburar escribiendo para redes sociales como copywriter, un montón de cosas más, sin necesidad de tener un conocimiento súper técnico, asistente virtual y un montón de cosas más. Pero en fin, lo dejamos ahí. Bueno, ¿qué hago mientras ahorro? Porque vuelvo a lo mismo, mientras estoy ahorrando va a pasar un tiempo y puede que en eso que ahorro, en eso que, en ese proceso de mientras emigro, necesito mantenerme motivado, porque tampoco puedo ser un péndulo de emociones que hoy quiero esto, mañana quiero el otro, mañana pienso que sí me voy, pasado pienso que no, pero mejor me quedo, Argentina que salir adelante, y luego digo no, pero estamos todo para atrás, me voy. Hoy también necesito emocionalmente tener una estabilidad y una proyección, decidir algo y bueno, ir en base a eso, o sea, ir en pos de eso. Salir mentalmente de Argentina también significa explorar otras posibilidades, conocer otras ciudades a través de un teléfono, a través de Google Maps, todo el tiempo estoy viendo vuelos, precios de vuelos, combinaciones y demás, haciéndome lo que sería un ciudadano del mundo desde mi casa, desde mi teléfono o desde una computadora. Y bueno, cuando efectivamente salga, bueno, ya habré salido físicamente, pero previo a eso tendré toda una preparación y un progreso mental, económico, en cuestiones de trámite y varias cosas más, que ya he realizado porque salí de Argentina mentalmente. En este momento sigo viviendo en Argentina, sigo estando en gobernador Costa Chubut, no sé si un par de meses más o todo este año, pero mi proyección ya está fuera de Argentina. Obviamente, voy a seguir haciendo cosas en Argentina, negocios y lo que pueda, pero ya di un primer paso o un primer salto, si se quiere decir. Tal vez suene un poco raro, poco entendible, en mi cabeza suena mejor, pero voy a hacer todo lo posible para generar contenido un poco al respecto y bueno, que en algún momento puedan entender el concepto de salir mentalmente de Argentina, mental y financieramente también, porque tranquilamente me puedo quedar acá en Argentina y ganar en dólares, vender para algún cliente o trabajar para algún cliente extranjero, también es otra opción viable. Pero bueno, hasta acá este video, espero que algo se haya entendido. Nos vemos en el próximo en el que te continúo mostrando cuál es mi plan y mi proceso para emigrar desde Argentina 2023-2024. ¡Gracias!